Hemos desarrollado un modelo económico y hemos fortalecido elementos que nos dan mucha estabilidad en el tema económico, los elementos fundamentales. A ver, ¿qué quiero arribar? Nuestro país, nuestra revolución ha construido uno de los elementos fundamentales, que es una poderosa política petrolera, que soporta nuestro modelo económico. Eso, una de las razones fundamentales de la desestabilización política, social de los años, finales de los 80, los 90, fue que nuestro régimen petrolero fue abatido. Es decir, nosotros no contábamos con el ingreso petrolero para sostener nuestra economía. Fue el colapso de la Cuarta República, está muy vinculado al colapso del régimen petrolero que estaba imperando en nuestro país. Porque nosotros, la revolución bolivariana ha logrado, es un tema muy importante, restablecer y tener el control de nuestra política petrolera. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos garantizar a nuestro país que tenemos un ingreso fijo, estable, permanente, derivado de la actividad petrolera, que es un ingreso que anualmente ronda los 40 mil millones de dólares. Es una base de recursos muy importante que nos permite a nosotros asegurar que tenemos los elementos de estabilidad económica. A partir de allí, nosotros hemos podido implementar y desarrollar todo un sistema de protección a los sectores más débiles de nuestra sociedad. Es decir, al pueblo, aunado al control que tenemos de nuestro ingreso petrolero, tenemos un sistema creado para proteger a nuestra población más pobre. Es decir, el sistema de emisiones, el sistema de distribución de alimentos, el sistema de educación, el sistema de salud. Bueno, que eso está funcionando y que está garantizado por nuestra revolución y que se convierte en una discusión permanente en nuestro país. ¿Cómo se distribuye la renta petrolera? Nosotros estamos volcados hacia el concepto de distribuir la renta petrolera en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de los más humildes. Esos son dos elementos muy importantes. Esos son dos elementos muy importantes. ¿Cómo se distribuye la renta petrolera? Pretender que esta política sea erosionada. ¿Es así o no es así? Sí, efectivamente es lo que nosotros identificamos como un tema que es objeto de profunda discusión. En esta situación económica tenemos esta coyuntura, que no la estamos negando. Existen problemas vinculados al abastecimiento, problemas vinculados a la inflación. Bueno, problemas derivados que digamos son puntuales, como cuando un organismo tiene fiebre. Es una indicación de que hay algunos desequilibrios, pero bueno, eso no compromete todo el modelo. Pero ¿qué pasa, percibes tú, para abatir la política petrolera? Entonces, la burguesía venezolana, los intereses transnacionales han enfocado, han dirigido el objeto de sus ataques contra nuestra política petrolera. Nuestra política petrolera se fundamenta en varios aspectos claves. Uno, es el control de la actividad por parte de nuestra operadora nacional, Petróleo Venezuela. Petróleo Venezuela es una empresa nacional subordinada al Estado venezolano que cumple un objetivo muy importante de desarrollar nuestros recursos naturales y captar renta petrolera para el Estado. Nosotros nos critican profundamente y dicen, uno de los problemas es que PDVS está dedicado al tema social, está dedicado a dar recursos a lo que no son sus aspectos manuales. O sea que no es verdad, nosotros estamos en perfecto y libre, pero es una característica de nuestra industria y de nuestro proceso. Otro tema es la política volumétrica contra la política de precios. Entonces, se argumenta, la solución a todos nuestros problemas sería que hubiese más producción y consecuencia más divisas. Es como alguien que tiene un severo problema de obesidad, no lo reconoce y lo que dice es que el problema es que le hace falta más alimento. No, nosotros tenemos una economía que tiene todas las divisas que hemos demostrado, con lo cual hemos funcionado todos estos años, pero que sin embargo hay un tremendo desequilibrio en el uso que se le da divisas, en la posibilidad que tienen grupos económicos de sacar esas divisas del país, y bueno, y todo el desajuste en la estructura de costo y precio. Pero, bajo esos argumentos dicen, bueno, entonces, la solución que necesitamos es abatir el régimen petrolero, abatir el control que tiene el Estado sobre la industria petrolera, abatir el control sobre el ingreso. Es una disputa, que es la que siempre ha habido, desde que el comandante Chávez levantó las banderas de la plena soberanía petrolero, era una disputa permanente en nuestro país y que ha sido histórica. Es lo que ha marcado los últimos 100 años de historia política, económica y social en nuestro país, es lo que permitió la entrada de los capitales transnacionales norteamericanos en nuestro país, y es lo que ha asignado nuestro devenir de política contemporánea. En ese sentido se expresan críticas, por ejemplo, que PDVS es una caja negra, que hay una contradicción entre el informe anual de Ramírez y lo que es la auditoría de KPMG, ¿no? ¿Cómo explica eso? Bueno, yo vi, como siempre veo, ¿no? Todas las declaraciones que hay, y factores políticos de la oposición, que ante nuestros contundentes números, miren, nosotros hicimos una presentación de resultados hace apenas unos días, nosotros, cuando asumimos el control de la industria petrolera, denunciamos que la industria petrolera era una caja negra, efectivamente era así, ahí no se sabía cómo se había entregado la faja, ahí no se sabían los convenios de asociación, ahí no se sabía nada de un proceso de privatización de petróleo en Venezuela, y no se sabía de la terrible situación económica que vivía una empresa que estaba siendo privatizada. Hoy día nosotros, luego que el comandante Chávez derrotó el sabotaje petrolero, hemos hecho una gestión abierta del escrutinio público. Lo que mencionan algunos voceros de la oposición, es un informe que nosotros emitimos de manera voluntaria, obligatoria, todos los años, nosotros auditamos los números de nuestra industria petrolera, lo audita una firma auditoria internacional, la KPMG, que es una firma reconocida... Pero hay contradicción entre el informe y la auditoría. No, para nada, lo que pasa, lo que señalan ahí es que el informe que se somete a la Asamblea Nacional, a finales del año, ¿verdad?, era un informe, debe decirse, preliminar. Y hoy día estamos entregando los informes auditados con el cierre del precio del petróleo, con todos los indicadores, y nuestros números son incuestionables, están. Por cierto, si alguien quiere entrar a la página web de Petróleo de Venezuela, entra y lo ve. Eso sucede solo en Revolución, eso sucedió solo de que rotamos el sabotaje. Antes esos números no existían en ningún sitio. Este es una empresa que ha tenido unos ingresos, este año pasado, 2013, de 134 mil millones de dólares. Es una empresa que tiene un patrimonio de más de 84 mil millones de dólares. Tiene activos en plantas y equipos de más de 129 mil millones de dólares. Están allí, los números se pueden ver. Es una empresa que ha tenido unas ganancias consolidadas de 12 mil 900 millones de dólares. Es la quinta empresa de petróleo más importante del planeta. Es una empresa que cumple con todas sus responsabilidades del fisco, que aporta no solamente los ingresos fiscales petroleros que van a la Oficina Nacional del Tesoro, que aportamos más de 111 mil millones de bolígrafos el año pasado, sino que aporta a todos los fondos que se han creado. El Fonden, el Fondo Chino, el Fondo de Desarrollo Social, donde aportamos, hemos aportado en el periodo más de 200 mil millones de dólares en ese tipo de fondo. De manera tal que el principal trabajo de nuestra empresa nacional, que es explotar nuestros recursos naturales para traer ese ingreso que no se vaya del país y traerlo a una distribución popular, se está cumpliendo y eso es lo que está reflejado en nuestros números. Mira, Rafael, hay una gran expectativa nacional e internacional con respecto a la faja petrolífera del Orinoco. ¿En qué capacidad de producción está la faja? Sí. ¿Cuánto produce en este momento? ¿Qué puede producir? Sí. La faja petrolífera del Orinoco, tú sabes que fue, ha sido uno de los hechos de reafirmación soberana más importantes en nuestra historia contemporánea. Es la acumulación de hidrocarburos más grande del planeta. Ahí hay 1,2 millones de barriles de petróleo original en el sitio. Y con la técnica que tenemos se pueden explotar 298 mil millones de barriles de petróleo, la reserva más grande del mundo. Está allí concentrada. Eso estaba en manos de las transnacionales, manos de la ExxonMobil, Conocofil y bueno, toda esta historia que nosotros conocemos. El presidente Chávez la nacionalizó en el año 2007. Cuando se nacionalizó, ahí se producían 560 mil barriles de petróleo. Hoy día nosotros estamos produciendo 1 millón 260 mil barriles de petróleo. Ahí hay 25 mil trabajadores y trabajadoras de la nueva PDVSA que están trabajando todos los días en desarrollar una infraestructura que apunta a tener una producción hacia el año 2019 de 4 millones de barriles de petróleo, que es lo que va a sostener. Es la nueva provincia petrolera que tiene nuestro país para los próximos 150 años de actividad en la industria hidrocarburos. ¿Es manejable esta situación económica? Sí, sí. Hay algunos agoreros, así lo califico yo, que presagian un default del país. Que vamos directamente hacia una situación que no puedes pagar. Mira, nosotros, el presidente Maduro en su mensaje a la Nación en enero de este año, habló de equilibrios que estábamos construyendo, que era necesario alcanzar. Hemos alcanzado un equilibrio, un nuevo sistema, una nueva institucionalidad en el proceso de asignación de divisas para el sector productivo. Eso ya se ha restablecido y se ha normalizado a través del CENCOEX. Hemos creado una corporación de importación de comercio exterior que está trayendo los productos para el país. Hemos hablado de la necesidad de estabilizar un sistema de cambio. Ahorita tenemos un sistema de tres tasas de cambio que nosotros vamos a ir a un proceso de convergencia hacia un nuevo sistema cambiario. Precisamente te quería preguntar sobre eso. Sí, eso lo estamos... O sea, el cambio único en lugar de los tres cambios que hay en este momento. Sí, el manejar tres tipos de cambios es muy complejo. ¿Para cuándo se puede concretar? Bueno, eso es algo que tenemos programado, pero que va en paralelo a otras medidas que estamos tomando. El tema del déficit fiscal, que lo estamos reduciendo, que el SICA2 ha sido una poderosa herramienta para reducir el déficit fiscal, porque al tener un mayor cambio por estos dólares, entonces tenemos los suficientes bolívares para tener en equilibrio nuestra economía. Reducir el tema de la inflación, o sea, hay unas políticas fiscales y monetarias que tenemos que tomar unas decisiones antes de ir a un proceso de una convergencia a un sistema de bandas de nuestro modelo cambio. Y eso va a suceder en el corto plazo. Pero hay otras decisiones que estamos tomando y hay otras medidas que están tomándose en procurar nuestro equilibrio económico. Yo creo que lo que estamos haciendo está en la dirección correcta. Nosotros tenemos mucha serenidad ante todos estos casos, toda esta situación la estamos atendiendo, la estamos atendiendo con el sector productivo nacional. Estamos conscientes de que hay un sector que estamos reanimando, que quiera trabajar con nosotros. Lo hemos ido directamente donde están ellos con una estrategia en la nueva ofensiva económica de atender directamente al sector que produce. Pero también estamos conscientes, muy conscientes, que el papel del Estado sigue siendo fundamental en mantener nuestra economía en crecimiento. Y de allí un conjunto de obras, obras públicas, obras en el sector de construcción, un conjunto de empresas estadales que tenemos que mejorar nuestra gestión. Tenemos que modificar el enfoque de esas empresas para que cumplan el papel que tienen asignado y garantizar a nuestro pueblo equilibrio en el tema de la producción. La gran batalla va a ser por la producción interna. El gran llamado es que toda la patria tiene que concentrarse en la producción y ir creando las condiciones para superar el modelo rentista petrolero. Nosotros nos critican que el modelo rentista petrolero porque no lo han superado. Bueno, esto es un fenómeno que tiene 100 años de formaciones sobre la poca expansión de nuestras fuerzas productivas, producto de que hay una renta petrolera que enmascara todo. Y nuestra nueva etapa debe estar asignada por utilizar la renta petrolera para garantizar nuestros beneficios sociales, pero también para construir un modelo basado en el trabajo que nosotros apuntamos hacia el socialismo. Entonces nosotros creemos que esta situación, Venezuela tiene todos los argumentos económicos para salir victoriosos de esta situación. Va a ser una situación que favorece a toda la nación. Y los que andan siempre, estos agoreros que andan pronosticando que no vamos a poder pagar nuestras deudas, bueno, les indico que nosotros tenemos planificada ya en nuestro presupuesto de divisa el monto necesario para nuestros compromisos de deuda externa. Siempre lo hemos hecho. Incluso yo recuerdo ya en el 2003, saliendo el sabotaje petrolero, cuando apenas producíamos 23 mil guerrillas de petróleo, la República siempre cumplió con su compromiso internacional. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, tú has dado ya algunas señales, ¿no? Pero sería interesante puntualizar más las salidas, las opciones con respecto al futuro. Vamos.